Regresó el gobernador Márquez de su gira, se encontró con un panorama de incremento de hechos delictivos de alto impacto y de inseguridad en general y algunos de sus primeros argumentos o respuestas en torno al tema fueron las de responsabilizar a la Federación por haber retirado elementos de las diversas corporaciones de Guanajuato. Esto fue reforzado después por algunos funcionarios como el secretario de Gobierno, quien habla poco, pero cuando lo hace de repente se sale de tono. La diplomacia no es su fuerte, salió a decir que la Policía Federal, la Gendarmería, dependiente de la Federal Preventiva, viene sólo a Guanajuato cuando hay pachangas por mencionar que acuden a eventos como el Festival Cervantino. Bueno, pues no tardó la respuesta desde la Policía Federal. Con estadísticas y con un poco más de tacto se dio a conocer qué es lo que han hecho estos cuerpos policiales durante los últimos dos años, por lo menos lo que 2015 y lo que va de 2016 en materia de seguridad. Definitivamente parece ser que es una circunstancia que no abona nada al problema. Se habla mucho de coordinación, pero las primeras de cambio se suben al ring funcionarios estatales y federales. El problema está ahí, no importa quién tiene más o menos responsabilidad, sino cómo se resuelve. Pero esto el día de hoy volvió a tener episodios y para platicar del tema están conmigo mis compañeros Carmen Martínez y Gamaliel Reyes, quienes cubrieron el día de hoy un evento del gobernador aquí en León, donde hubo oportunidad de platicar con algunos de los protagonistas de esta polémica. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien. ¿Quién empieza? Platíqueme. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues vamos a hacer un poquito de contexto entonces. Por favor, sí. Pues como bien lo menciona Arnoldo, ya salió una declaración del secretario de Gobierno refiriéndose a que la gendarmería viene solamente a pachangas y bueno, hubo la respuesta de parte de la autoridad federal señalando que bueno, durante, de inicios de año, al 30 de junio de este año se han logrado la detención de más o menos 1.400, poco más de 1.400 personas por delitos del foro federal, la gran parte de ellos pues delitos relacionados al robo del combustible, de los más famosos huachicoleros que también son pues el pan nuestro de cada día, ¿no? De hoy vemos ahí comunicados de detenciones o de detección de… El segundo estado, Guanajuato, con cantidad de tomas clandestinas de combustible. Así es, de detección de tomas o de robo o de detenciones. Bueno, recalcan estos resultados que también son resultados que el gobierno del estado se ha estado adjudicando con el proyecto escudo, ¿no? Vemos que también los resultados de escudo son de detección de tomas clandestinas. Y bueno, también aseguran que han rescatado a nueve personas del delito de secuestro. Son algunas de las cifras que da hoy la autoridad federal a través de un comunicado. Y hoy platicamos con el gobernador Miguel Márquez Márquez pues para preguntarle cuál era su opinión, si efectivamente ve que hay un esfuerzo real de parte de la federación. Hemos estado viendo que bueno, en el transcurso de las semanas, incluso cuando el gobernador y el alcalde estuvieron ausentes, pues funcionarios, sobre todo del nivel municipal, señalando que bueno, hacía falta más de mayor presencia de la autoridad federal, al presidente del PAN, Alfredo Língal Tamirán, hablando de que la PGR no ha hecho un buen trabajo. Y ahí le tuvimos la oportunidad de platicar, de preguntarle al gobernador qué era lo que opinaba sobre esta respuesta que da ya ahora la autoridad federal. Y él comenta que pues no hay presencia, que hay presencia pero no es lo necesaria. Él dice que han estado poniendo algunos pretextos o algunas razones que se les dan dentro ya de las reuniones que ellos tienen mensuales, donde la autoridad federal pues argumenta que tiene que mandar elementos de la gendarmería a otros estados y no precisamente a Guanajuato. Entonces, hoy Miguel Márquez Márquez hace un llamado, él dice respetuoso a la autoridad federal para que al menos traiga un poco más de elementos al estado de Guanajuato. Dice que no responsabiliza, o sea que no hay responsabilidad, que el gobierno del estado y los gobiernos municipales tienen que ser responsables de lo que les toca, pero que efectivamente no hay suficiente presencia en la autoridad federal. Digo, no me parece muy respetuoso hacerlo a través de los medios de comunicación. Digo, no sé cuántos oficios haya mandado, no se los hayan respondido, cuántas veces haya pedido la audiencia con el secretario de Gobernación, pero pareciera más una polémica que mediática para tratar de evadir ciertas responsabilidades. Claro, él dice que no se apartidiza, que sería una lástima si se apartidizara, que sería una lástima también si se utilizara el tema de seguridad para desviarlo al tema político, pero efectivamente sí hace un llamado públicamente. Él incluso en la declaración dice, creo que ya estoy hablando de más, pero que había que decirlo y hace el llamado. Lo anunció ayer o antier, en la conferencia de prensa de resultados de la gira, dijo próximamente voy a hacer pronunciamientos sobre el tema y adelantó que se estaban llevando elementos federales de Guanajuato. Pues ya lo hizo. Sí lo trae premeditado. Está dispuesto. Pues por parte del alcalde, fíjate que las declaraciones del alcalde son similares, nada más obviamente muy al estilo de Héctor López Antillana. Él comenta que no considera que haya una ruptura entre ambos niveles de gobierno, pero se suma o reitera lo que ya había dicho ayer en este sentido, de que se suma a la petición del gobernador Miguel Márquez para que regresen a los policías que se han llevado y además considera que en el caso de la gendarmería pues se necesita una permanencia total, que no nada más vengan en ciertos momentos, que tengan más presencia aquí en la ciudad y ponen todo el estado enfocándose a la ciudad de León. Y pues tenemos un audio en donde el mismo alcalde pues hace referencia a estos comentarios y aquí vamos a escucharlo para que... También luego vamos a retomar lo que ha dicho el gobernador y lo que ha dicho el secretario de gobierno, pero vamos primero con Héctor López. Miguel Márquez en torno a la falta de policías, ¿Esto se puede traducir en una ruptura? De hecho enlista en una serie de apoyos que ya han dado al gobierno de aquí de Guanajuato. No, no considero que sea un tema de rupturas, considero que es un tema de recursos, pero bueno, seguiremos insistiendo en esta necesidad de un trabajo más colaborativo. Entendemos muy bien que el gobierno federal tiene otras prioridades en otras latitudes y lo que nosotros, sumo a la solicitud del gobernador, lo que quisiéramos es un trabajo colaborativo más permanente, menos eventual, porque nos mandan a la gente de la gendarmería por un periodo de tiempo, regresan, van. Nosotros nos gustaría, por el beneficio, no como gobierno, sino por la sociedad, contar con una presencia permanente de la gendarmería en nuestro estado y en nuestro municipio, así como tenemos la presencia permanente. Como que se tuvo que poner a tono, ¿no?, con las declaraciones del gobernador. Exactamente, justo es algo muy convencido. Es algo como muy interesante o digno de analizarse. El hecho de que en días pasados todavía el alcalde decía que sí había coordinación, que sí, que la, pues la... El nivel federal estaba trabajando y se estaba coordinando con León y ahora que ya el alcalde, perdón, que el gobernador se lanza a hacer esta petición y hacer estos señalamientos pues más contundentes, más directos, el alcalde se suma y, pues, cambia un poquito el tono o el mensaje que estaba dando en relación a la coordinación que hay con la federación, ¿no? Vamos a escuchar, a recordar lo que dijo Miguel Márquez Márquez el día de ayer, de donde, pues, parte un poco la escalada de este debate, ¿no? Hay un reconocimiento en nuestra propiedad, en nuestras, este, ¿cómo se llama? Policías, ¿no? Digo yo, la policía estatal es, tal vez, de las tres mejores a nivel nacional, la Procuraduría es de las mejores a nivel nacional, reconocida, no dicho por nosotros, vean ahí los indicadores, este, la verdad es que, no, bueno, Jato ha decidido, estamos haciendo y cumpliendo con nuestra tarea y, bueno, yo sí, lo que sí, soy un convencido es, habrá que revisar más el tema de la presencia federal. Con sus responsabilidades y atribuciones federales, ya ni siquiera hablamos de delitos del foro común, no, hablamos de asuntos de orden federal. Bueno, yo no entiendo, francamente, ¿por qué no el gobernador que va hasta Europa a ver una empresa como Michelin va a la Ciudad de México a sentarse con los funcionarios, con el presidente de la República, si hace falta, con el secretario de Gobernación, con el jefe de la Policía Federal Preventiva, con el Comisionado Nacional de Seguridad y establece una línea de acción? Además, bueno, hoy estuvo también en el evento, fue la toma de protesta de cámaras llegadas a la Canaco, estuvo también ahí Javier Aguirre Bisuet, es el representante. Esto ya el día de hoy. El día de hoy, yo no vi que tuvieron un acercamiento, no sé si tú te hubieras dado cuenta que tuvieron algún tipo de comunicación, no lo hizo, y el gobernador también resalta los esfuerzos que ha estado haciendo la autoridad estatal en materia de seguridad, otra vez diciendo que, bueno, ya hay personas detenidas por el incidente del Bulabar López Mateos hace dos días y, bueno, la semana pasada de la captura de estas tres personas que incluso ya están ahorita pues esperando un juicio, bueno, enfrentar un juicio por el homicidio de una persona más, Miguel Márquez Márquez lo resalta y, bueno, declara y ahora sí exige de una manera más abierta el día de hoy la presencia de las autoridades federales, tenemos el video de la declaración que dio hace unos instantes el gobernador Miguel Márquez. Esto ya el día de hoy, lo que escuchamos fue ayer y hoy Márquez actualiza. Yo, la respuesta ha sido siempre porque se los han estado llevando a otros estados con problemáticas especiales que ustedes conocen, sin embargo, nosotros aquí hemos afrontado, ¿no?, con las policías estatales, realmente con el ejército, con la PGR, con la Policía Federal y con los elementos que ellos tienen, pero sí se requiere de mayor presencia, se requiere mayor presencia y en ese sentido, pues sí, ya no hay más tiempo. Señor gobernador, ahora sí que o envían o envían los elementos que deben de estar en Guanajuato, esto es una responsabilidad y con todo respeto lo digo, la deben de asumir así. No dudo que haya falta, que hagan falta elementos de la Policía Federal y el Pleno de Guanajuato, lo que insisto es que si se le pone tono mediático no se quiere que lleguen, se quiere repartir culpas. Y tomando en cuenta lo que comentaba ya Carmen en el sentido de que pues el gobernador dice que no es un tema de partidos ni que se quiera pues poner los colores antes que el bienestar de la ciudadanía, hoy mismo en ese evento hablando con Víctor Román de la Canaco, él comenta y hace un análisis interesante de que pareciera que estamos viajando al pasado cuando Bárbara era la que reclamaba que no había apoyo por parte del gobernador Miguel Márquez Márquez pero ahora desde el PAN en el Estado hacia pues el PRI que está en el gobierno federal y pide que no se partidicen estos temas porque a final de cuentas lo que se busca es un bien común no los exhorta a no buscar votos y tomar este tema como pues acá le raja política de cierta manera y pues si quieren vamos a escuchar lo que dice él mismo acerca de pues esta posibilidad de que se esté partidizando el tema es el líder de Canaco así es esa percepción de que hay por ahí pues se le está tiene tintes partidistas si fíjate que definitivamente anteriormente bueno tuvimos la mala experiencia de que anteriormente recordamos el municipio estaba formado por otro partido diferente al gobierno del estado y bueno en aquel tiempo había esa había esa esa excusa de que no que supuestamente no se podían poner de acuerdo yo creo que ahorita están en la misma el mismo el mismo partido y bueno yo creo que a nivel federal se tiene que exigir al presidente de la república que se apoye definitivamente yo creo que eso ya es un llamado a los empresarios a nivel nacional de que esto vuelvo a insistir no es una no es una cuestión partidista y jamás se debe tomar para ganar votos ciertamente todas estas reacciones están propiciadas por lo que no se quiere reconocer abiertamente hay un repunte de las actividades delictivas tanto las de alto impacto como las digamos ordinarias o cotidianas así es totalmente son estamos haciendo cuentas hace ratito aquí en redacción 31 homicidios en apenas mes y medio junio y julio junio y julio 31 homicidios están solo en el municipio de León prácticamente bueno algo con que concluir pues es todo yo creo que ya se dijo lo más importante de las declaraciones que hacen en torno a este tema que creo que a todos nos preocupa y pues evidentemente estamos en un pues creo que ya los leoneses viven con miedo es una camioneta que se para fíjate que el mensaje este que manda el gobernador de que no hay suficientes elementos de la policía federal en Manajoto incluso tácticamente sería inconveniente es como reconocer que hay zonas desprotegidas si estuvieras en una guerra y tú avisaras al enemigo que en tal lugar tus fuerzas son débiles pues estás dando información tácticamente importante claro era lo que comentabas unos días aquí con Mayra Enrique Svanderkamp que decía no hay que mandar mensajes que puedan ser arriesgados y tampoco mensajes que los ciudadanos no lo crean porque están viendo la realidad son los homicidios es lo que vemos todos los días y si las autoridades dicen que están saliendo a dar resultados y por una o dos detenciones que tienen que son buenas no hay que tampoco quitarles el mérito pero ojalá hubiera más porque dicen son hasta medio casuales como han ocurrido y además son detenciones que la primera que se hizo las autoridades salen a decir se detuvo a los presuntos responsables de ocho ejecuciones y que ya con esto se iba a frenar el asunto y claro que no todavía más ejecuciones porque insisto el criterio con el que se está operando es el criterio de la imagen pública de la propaganda del gobierno como una institución mediática y no de los problemas de los ciudadanos así es pues en alguna ocasión incluso la diputada Beatriz Manrique había hecho este señalamiento en este comentario de que pues están buscando o no quieren llamar a las cosas por su nombre están tratando de se preocupan más por la imagen que genera el municipio que por el bienestar o por este tema de seguridad que más allá de la imagen pues yo creo que sí se requieren resultados y acciones pues contundentes y que de cierta manera hagan sentir a la ciudadanía de que el gobierno está haciendo algo porque actualmente la percepción sigue siendo de que pues no hay acciones en el tema ayer escuchaba la tesis de que en algunos círculos del gobierno se piensa que esta es una ofensiva que tiene que ver con la idea de empañar la administración de Miguel Márquez por haber mostrado de alguna manera sus intenciones de contender en la carrera presidencial por cierto hoy viene Ricardo Anaya al Estado y eso también será un tema bueno pues eso ya es politizar el asunto darle un trasfondo quién está mandando estos delincuentes Osorio Chong o no sé el PEG es colocarle demasiadas interpretaciones a un hecho que debería ser visto de otra manera exactamente bueno pues muchas gracias jóvenes Jalen Martínez y Gamaliel Reyes con su reporte el día de hoy la polémica sigue va en su digamos tercer día prácticamente yo diría que empezó con la conferencia de prensa del gobernador Márquez de la gira de resultados de los resultados de la gira mejor dicho el pasado lunes ya es jueves y continuo vamos a ver cómo termina voy a una pausa vamos a ver cómo termina vamos a ver cómo termina